Ah, hola a todos. Antes de continuar con el video, quiero indicarles a las mujeres un tip esencial para la defensa personal. Muchas de las mujeres hoy en día siguen tratadas física y psicológicamente, pero ¿qué hacer cuando hay esa clase de circunstancias? Bien, esto es lo que haremos. Bien, digamos que este eres tú, ¿no? Estás en pleno callejón o oscuro, sin salida, y solo estás tú y tu violador o acosador. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, te vas a hacer un poquito para atrás, ¿no? Pero para ello recuerda que debes llevar un arma en tus manos o algo de defensa personal, y pues podrás ahí apuñalarlo como tú ves y pues no lo afectó, pero en sí, pues es un zombie, ¿no? En sí, la persona que va a estar ahí sí le va a afectar mucho y le va a doler. Y esa es la forma de cómo, cómo, cómo te defiendes. Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien en el video de este video. Estoy muy feliz de nuevo con ustedes, presentando un nuevo video para el canal. Y esta vez se ha vuelto sin nivel 1, HD Full, Reca 4K. El juego está básicamente de un equipo, el equipo alfa que va a buscar a sus compañeros, y también investigar algún caso de un asesinato, ¿no? El asesinato ocurre con estos tres sujetos que se ven aquí, de la reflectora y la reportera guapa. Estos tipos de aquí fueron asesinados brutalmente, y lo que el equipo Bravo quiso hacer era buscar a estos, a investigar, ¿no? Lo que sucedió, pero como desaparecieron, sí, claro, desaparecieron, no hay una tina como se accidentó el helicóptero, pero se accidentó, o sea, accidentó de alguna forma. Entonces el equipo alfa, nuestros compañeros, Jill, Chris, Barry y Wesker, van a buscar y van a saber qué día lo sucedió en ese momento. Entonces aquí se pone ya lo tétrico, ¿no? De los perros, y pues aquí Jill y Chris corren, pero Chris se queda ahí, sin saber nada, porque no tiene pistola, no taca al idiota este. Y ese de ahí es el mismísimo Wesker de joven, cuando sí era de puta, y ese tipo de que tiene una magnum chucha madre, no puede matar a nadie, me cago en la puta, en serio. Y bueno, esta es la gran mansión, el Resident Evil 1, este es el Remaster, el Resident Evil 1, el original fue salido para el Play 1, no, pero este es el que salió para la Game Game, la Wii, la P3, la P4, más que para todas las consolas que hay ahora. Y aquí es donde entramos, ¿no? Esta es la mansión, y pues... Jill es bien estúpida, porque quiere salir, no es tarada, idiota. Debe ser Chris, ¡está muerto! Muy bien, chicos, ahora lo que quiero ser yo, es tratar de saber cómo se manejan los controles, porque estoy jugando en la compu, y nunca he jugado en la computadora. Y pues déjenme decirles que... siento algo de... corre... Ah, bueno. Sé que con el mouse, este mouse se dispara, se apunta, mejor dicho, y también creo que se dispara. Take a look at this. What is it? Look at this. Es sangre. Y lo chupa el peor. Es que sí. Ja, como sabe que no es de Chris. Chris, o sea, hay un equipo ahí, y seguro que Chris le va muy bien, o sea, el equipo creo que no tiene ni armas. Y esta es la mejor parte de Resident Evil 1. Este es el memorándum de Resident Evil. No, no, no memorándum. La proforma ideal de Resident Evil 1. Lo que lo hace idéntico, original. La maldita cara, pero aquí nunca gasto balas, así que es mejor no hacerlo. Aquí va a ver, ¡Mátalo! ¿Quién es una Magnum? Una Super Magnum. Pero no en la cabeza. Y otro no es una película de estúpido. Bien hecho, Barry. Sí, ahí está muerto. Ok, hay salvación para Barry. Parece que su mala puntería no lo hace perfecto, pero por lo menos lo mató. Ok, estamos todavía teniendo dificultades en el manejo de controles. En serio, está muy complicado. Y yo creo que es porque lo puse en modo original, o sea, en modo nuevo, porque había también en modo original y creo que debe ser ese el más fácil. Pero intentemos en esta primera parte jugar con este control, ¿no? Es que no lo quiero hacer. Quiero ver qué tal. Y me da perezo. ¡Qué chuchas! Ok, parece que Wesker no está aquí, entonces yo me imagino que debe estar debe estarnos buscando este sujeto. Así que vamos a ver, a ver, a impresionar un poquito a ver aquí como Barry no importa, entonces. Bien, Barry, parece que no hay nada y no sé qué podremos hacer en estos momentos. ¿Qué está pasando aquí? No puedo figurelo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? si es vivo por la mierda, chuchas. A ver, Jill, sal de aquí. Espera, espera, todavía no me dedico. Aguanta, Jill. Muy bien, ahora estamos en en esta parte. Hay un zombie ahí. No, está muerto. Pero necesitamos buscar una flecha para poder abrir la puerta del cementerio y hemos matado fácilmente a nuestro primer zombie. Se murió con un disparo. ¡Ah, puta madre! Sigue con vida. Corre, corre, Jill. Jill, corre. Corre. Bueno, sé por las teclas y las manitas teclas. En serio, voy a... voy a ganar un Oscar. Espera. Ahí está. Muy bien, al paso la tecla F. Chuchas, ¿qué más? ¿Más? Ya. Tengo una flecha de oro. Estos juegos de aquí eran... para mí se me complicaban algo porque no es como el tipo Resident Evil 4 o Resident Evil 5 donde solo te daban y ya estaba el objeto. Aquí tienes que examinar las cosas, sacar las cosas, que bla, 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 y en fin, hay que hacer un montón de barbaridades. En serio, eso nunca entendí. Muy bien. Hay que irnos de cementerio y allá es donde nosotros vamos. Si pudiera tan solo caminar un poco. A ver. Tengo un poco de... 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 de cargador de pistola. Tengo balas. Estoy... estoy con... estoy con... un buen... una buena carga de... de bomba aquí. Me tocará matarte. ¡Muere! ¡Muere! No, no, espera. ¡Ahí! A ver, si corro, esta tipa se va a matarse a la vuelta. Encontré el cementerio a la puerta y lo dejé aquí y se abrió la primera puerta secreta. Y vamos allá. Parece un tipo de cementerio donde hay puras cabezas. por el amor Dios que bueno, el libro de la maldición entonces vamos a buscar qué hay aquí. En este libro de la maldición me acuerdo que había una llave secreta y aquí está. Bien, con estas llaves podemos abrir lo que sea todas las puertas de la mansión las puertas no las principales, ¿no? Porque hay otras secretas y necesitamos otras llaves porque no sé por qué tanto traba. O sea, tiene una pistola. ¿Por qué no disparan con la pistola y abren todas las puertas? Más sencillo sería la vida si juegas así. Me lleva Jill. No me hagas... Puta madre. Ay, cabrón. ¿Qué fue eso? Muy bien. Camina, 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 camina. ¿Qué estaba pasando para que no pierda la dirección esta man? Y... Ya encuentro la puerta. Abre la door. Y... ¡Oh, sí! Oye, oh, mira cómo se la mueve. Sí, 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 sí. Sí, mamita. Sí, sí. Bueno, ya demasiado ya. Muy bien. Estamos en... No sé dónde diarles estemos. Solo sé que... Ay, no, los perros, los perros, los putos perros. Escapa. Muy bien, Jill. Ahora, ¿qué hacemos en este baño? Pues, encontramos agua. Todo normal, todo ok. Si tal vez pudieras igualarte con tus pasos me iría todo perfecto. No es cierto. El agua está llena de agua, está suciada. Pero claro, soy tan curioso que quiero ver qué hay dentro del agua, así que voy a quitar el tapón porque me atormenta el agua sucia. ¡Ah! ¡Qué opina! ¡Ay, Dios mío! ¡Un zombie! ¡Vamos allí! ¡Saca tu arma! ¡Saca tu escopeta! ¡No te quedes quieta! ¡Ay, pero zombie estúpido! ¡Son bien estúpidos! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No te quedes quieta! ¡Cielos! ¡Lo mataste! ¡Vomita! 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 ¡Peléjate! Me acuerdo de este cuarto la verdad es que aquí había algo, una sorpresa. A ver, vamos a abrir la puerta para ver qué podemos encontrar. ¡Ábrete, sésamo! Parece que... Espera, aquí hay un cuchillo. Perfecto. Y parece que aquí había una cinta para la máquina de escribir tinta. Muy bien. Aquí está. ¡Vamos! ¡Coge! Una super escopeta. ¡Oh, Dios! Ya me acordé. Parece que en la escopeta teníamos que dejar otra escopeta de madera y para no salir en el problema que ahora nos enfrentamos. Pero vamos, yo sé que eres muy inteligente, tienes dos armas, así que ¿Por qué no mejor no uses la verdad de una de las dos para poder abrir la puerta? Porque en serio, no creo que seas tan bruta de esperar que alguien te ayude. ¡Gil, sólo usa la arma! ¡Nada más! ¿Quién es una ganzúa? ¡Sólo úsala! ¿Qué? ¿Pide ayuda? ¡No jodas! ¡Ay, no jodas! ¡En serio! ¿Vas a pedir que Barry te ayude? ¿Es en serio, Jill? ¡Ay, esto sí que es estúpido! ¡En serio! Sí, tú fuiste mucha suerte, Jill. ¡Eso fue una próxima! ¡Eso es una cruz! ¡Eso es una cruz! ¡Eso es una cruz! Ya, perfecto. Y ahora aquí van las preguntas incómodas. Supuestamente él iba a estar en el comedor pero parece que estuvo persiguiendo a Jill. Así que creo que aquí hay algo que está cerrado, ¿no? ¿Qué cosa? Ah, debería estar buscando a Wesker pero no, prefirió seguirme a mí. O sea, por una parte estuvo bien porque lo salvó a Jill y por otra no. Muy bien, ahora estamos en un escritorio donde estamos buscando el silvato para perros que nos va a servir para mucho porque con ello podremos encontrar a los cachorros que tienen las llaves Faisa y aquí esto lo pruebo. Vamos aquí a matar a los perritos. Son zombies por cierto, no son perros perros reales. Ahí están. Muertos. Pero hay que matarlos para poder proseguir. Muy bien, ¿Dónde está el cachorrito? Ven, amiguito. ¡Ven! Se acerca, se acerca. ¡Oigan, amiguito! ¡Fuere! Me acuerdo que había otra. ¡Pum! ¡Fuere! Esto va a ser. Ok. Está aquí. Está aquí. Está aquí las llaves. No sé, no entiendo la lógica de este juego. ¿Por qué guardar un devil's face adentro de callar de un perrito? O sea, chuta madre. Perro no, no es tu mensajero idiota. Ah, ¿dónde está? Ah, acá está. Este es el pequeño botoncito que abre las llaves falsas. Bueno, una vez que tengamos las llaves falsas lo que vamos a hacer es buscar el otro pedestal donde está la llave real y cambiar, hacer el cambio porque hay un pequeño truquillo que nos va a joder la vida. Por eso necesitamos estas llaves. Así que, vamos a estar cerca. ¡No! Muy bien, Dor, ábrete. Ahí está. Esa, no, de aquí. Esta cosita de aquí se mueve, entonces no nos puede estar matándonos si no cambiamos las llaves. Aquí estamos. Vamos a cambiarla. Please, 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 cámbienme. Muy bien, ¿has cogido las llaves de la mancia? Y ahora lo que vamos a hacer es cambiarla por las llaves falsas. Pero hay que esperar a que los bloques se cierren y a que venga la otra cosa y si esa cosa de ahí que nos va a matar si no caminamos rápido. Ok, aportemos de la llave falsa. Vamos a ver. Y ¡Voilá! Bien. Le pregunto, aquí había una puerta y quiero saber si... no, parece que no. No abre esta puerta. Quiero saber qué diablos es. ¿Qué figura tiene? Una armadura, perfecto. Lo que tenemos ahora que ver es buscar la puerta de la... hay que buscar la puerta o unas puertas metálicas y creo que hay una que sé cuál es donde hay más sujetos con armaduras que no matan pero ese es el truco. ahhh, vamos corre, 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 corre esquira derecha, esquira derecha, esquira derecha no te caigo, no te caigo, esquira derecha esquira derecha, esquira derecha si es que si hago para que no vaya a otra dirección no entiendo porque no hacen como una nueva forma de caminata, osea es la antigua bien sigamos, espera, espera antes de que te vayas allí rebusca este lugar, este tipo tenía algo creo que son balas o tenía algo más cadaver de Kenneth, si ya me acordé este tema tenía una cinta que podemos reproducirlo al final del juego, hay una pequeña firmadora que sirve para poder abrir la cinta así que, dice que zombie lo lo mucho en la garganta y parece que está por aquí, así que mejor yo me voy porque si no pues esto se pone de malas ok, antes de proseguir hay cosas que todavía no me quedan claro, pero intentemos abrir esta puertita de aquí, esta puerta de madera, no creo que cabrón, vamos a abrir bien, y que hay por aquí parece que va a llover no, Jid, para abajo ay que estúpido, Jid, Jid si, exacto vamos Jid, déjalo déjalo, ay diablo bueno, parece que hay otro pequeño inconveniente aquí así que mejor trataré de alejarme y aquí está, encontramos la puerta donde están aquí los caballeros de la armadura y vamos a ver que tal si he puesto el botón ay diablo ay diablo, es veneno salte de aquí Jid que podemos encontrarnos aquí en otra puerta, perfecto vamos a abrirla para ver que hay parece que no, no hay nada es este mismo sitio hay unas pinturas, no hay nada interesante pero yo creo que mejor voy a guardar la partida porque hemos estado un buen tiempo jugando al residente del mal vamos Jid para arriba por favor no, 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 arriba, arriba, arriba no, 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 arriba te dije, ah no, espera, hay una carta ahí ok hay un papelito que dice no te cortes osea tengo dos armas para que me voy a cortar pero bueno Barry, gracias por haberme dado balas ahora si también voy a guardar así que, ah ya que inconveniente es esto de de usar estos textos de la computadora debería, voy a ver si puedo mejorarlo mejor porque si vamos así, vamos a ponerse esto peor eh, que bonito es Barry miren cuanto me ha dejado pero bueno ok, voy a buscar la cinta para poder grabar a Party exacto ahora si listo muchachos nos vamos a quedar hasta aquí que espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente parte ok, dejen su like y ahí nos vemos, adiós vamos a ver vamos a ver